Vámonos para el Tripoy, carnal, un saludo. ¡Todo el mundo arriba! ¡El tupero se llama! ¡Se titula! ¡El rey de Egipto! Vámonos a bailar con el rey de Egipto, joven. ¡Vámonos a iniciar a bailar! ¡Buenas noches! ¡El Trip! ¡Todas las tripoy 36! ¡Para el loco! ¡Vallanzo para el bueno, para el stripper! ¡Cosmos! ¡El noviroca! ¡Para el famosísimo rumor! ¡Vámonos a hacer el Scrapi! ¡Tamaco! ¡Ese monstruo, Catalito, Huicho! ¡El saludo hasta el cielo, Chuchito! ¡Se baila brindando, calando! ¡Trompetita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pitupos locos! ¡Gran familia de Sacuelpa la Bella! ¡Todos los angelitos! ¡Siepa, Scrapi, flaquitos! ¡Para el stripper, el biefe! ¡Panichester! ¡Tú qué! ¡Más de los hijos de nadie, Luqui! ¡Alego! ¡Echale el sabor! ¡Cuántas lindos forever! ¡Toda tu guata, seguidora! ¡El tónder! ¡Juani! ¡Llegaron! ¡Todos los street boys! ¡Bueno, payaso, loco, con los chamacos! ¡Por los cinco de baño! ¡Venga los tambores, Chuchito! ¡Báilalo, grigosa, lo grig! ¡Ven, chéne con sabor! ¡Báilalo, grigosa, lo grig! ¡Para pintufas de Sacuelpa! ¡El raíz! ¡Chuchito, vera! ¡Báilalo, grigosa, lo grig! ¡Báilalo, grigosa, lo grig! ¡Báilalo, grigosa, lo grig! ¡Mírame, hijito! ¡Mi pecho en la botega, hijo! ¡Eh, usted! ¡Eh, eh! ¡Para el mundo! ¡Mira, mijito! ¡Viene el paso de la chaquetita! ¡Ah, perdón, Chucho Pirata! ¡Oye, oye! ¡Echale el sabor! ¡Pocos pero bien locos! ¡Gran familia mexicana! ¡De la 22, el cubano chiquilí! ¡Todo en el trajito y el grafito y Chuchito! ¡El grito de la 22! ¡Al grito de guerra! ¡Todos los pitufos locos de la 22 de la familia! ¡Fantí! ¡Los hijos de Nadie de San Juan Peños! ¡Un saludo! ¡Listo! ¡Ay, voy, ahí voy! ¡Y ladre! ¡Ladre perro! Arroz, Pitufo de la veintinol, Shiner, Freddy, Fazer Docky, toda la banda, jajaja. Esta noche... ¡Upa! 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 Ya llegó, el finísimo, el Funkin' Loco. ¡No hay señas! ¡Qué bonito dibujito! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Todos los reyes! Los reyes de Sacuelpa presentan un saludo... ¡Luz Magia! Esta noche... ¡Para! ¡Villano Chuper! ¡Para! ¡Samurai Miklo! ¡Esparkin Panchito Chuchito Vera! ¡Para! 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 ¡Para los malvitos! ¡Para! Y todos los malditos... Último conchito al grito de guerra Vamos mis pitufos, vamos mis pitufos Vamos mis pitufos, pitufos, pitufos Vamos mis dos Oye, oye Para el grifo es Happy Chester Para ese rally en el buster, Angelito Es pitufos, es pitufos, es pitufos Llegaron niños malos, se va a Huatepé Todo el pueblo cubano Chiquilito, el flaquito y el freezer Se va Oye, oye Continuamos